Saludos amigos y amigas de mi canal, esta vez tengo el video de... Bueno, es el especial 50 suscriptores ¿Por qué? ¿Por qué todos lo hacen? ¿Y por qué no puedo hacerlo? Ya somos 50 y pues muchas gracias y vamos a ganar un wipeout Vamos a ver como nos rompimos la maíz y como nos reímos Jajajajaajaxdxd Empezar con el marcianito, el marcianito Le vamos a poner todo, porque es un marcianito muy todo Mierda Empezamos mal, empezamos mal, empezamos mal Corre, corre, negro Obstáculo limpio Pues claro, el moco es muy grosso Se dio mucho Mucho en la maicena Sigamos corriendo como los Ete Ete es al vano Regresé en el mismo Tengo otra chance Auxilio No pude Esto es para que se rígan No lo hice para que No lo hago para pasarlos No para que se rígan Pero el objetivo es pasarlo Oh, lo pasé bien Y era acá bien raro Ayuda Ah, cochino, 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 cochino Me caí No 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 le hace, no le hace Se puede, se puede, se puede pasar Se puede pasar Creo que no se puede pasar Vamos, vamos El reto es cumplirlo Uh Ya pasé Soy bien bueno Soy bien hardcore Soy la persona más Más hardcore Que conocen en su vida Perdón por eso Pero bueno No me importa Siempre que estoy grabando Me pasa eso Vamos 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 Hasta la lista otra vez No puede ser Bueno Me gusta Pues ni pe Ni pe Ni pe Guau Oh, sí Soy bien bueno Otra vez Fuego Mamá Esto va a ser el inicio No Gracias No llegué Vamos 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 Una persona hardcore Oh Eso hasta a mí me dolió La verdad no Wee Gracias Eso nunca lo van a volver a ver En su vida Jamás 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 Yo Porque soy bien bueno Ahí va El final Corre Corre No vi eso Soy bien bueno Soy un sobreviviente Sí Corre Ah Llegué Sí llego Oh Fuu Fuu No No llegué Vamos No se me puede Sí Sí Ah No puede ser Llegué Vamos 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 Convertamos Todo Ahí te llegué Llegué No Por qué Se cae Por qué Espero que les esté gustando mucho este video Que me gusta a mí Ese juego Me gusta bastante Pues bueno Pues ni peor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh Sí Se levantó Survival Final Bueno Bueno pues Ganamos Esto sería todo por hoy Amigos Nos vemos Después Muchas gracias por los 50 Suscriptores Somos 50 ya Somos 50 Somos 50 Nos vemos después Adiós Sincrono 50 Sincrono 50 Sincrono 50